En tu cruz y dejo en Jesús Te acompaña por donde vas En el hombre que está en prisión En el que sufrirá la tortura en nombre de Dios Cada llanto de un niño es Un clamor que me lleva a ti Me recuerda que aún veinte siglos después Continúas muriendo ante mí Tú, en tu cruz sigues sol Continúas muriendo ante mí Sigue esclavado en cruz Tú, en tu cruz sigues sol Continúas muriendo ante mí Sigue esclavado en cruz Has vivido la destrucción Has probado las claves El desprezo y la ricuerda Ha marcado tu piel Has dejado su cuerpo en ti Las rodillas al tropezar Afarmado en cruz Afarmado este mundo cruel Sigue esclavado en cruz Sigue esclavado en cruz Sigue esclavado en cruz Sigue esclavado en cruz Y así esclavado en cruz Y así esclavado en cruz Y así esclavado en cruz En el que sufrirá